Mujer, lo que nos queda podemos Trascender, superarse, dejar una huella, mirá las siguientes historias Bueno Sargento Sila, muchísimas gracias por recibirnos No, por favor, bienvenida Recién hace poquito que han terminado un curso muy importante Pero antes que eso queríamos meternos un poquito en la cuestión personal ¿Cuándo se... o cuál es el motivo por el cual decidió usted entrar a la policía de la provincia de Córdoba? De niña, de niña me gustó y tengo un familiar en particular, policía, una prima que me inculcó Más chica que yo, pero ella me inculcó este tema y me gustó De chiquita sabías que querías ser oficial de policía ¿Por qué explosivos? Digo, no es un área en donde haya demasiadas mujeres ¿Por qué explosivista? Me gusta, me gusta, me gusta el cuerpo, verlo de afuera y soy estudiante de bioquímica Ya casi terminando la carrera y se relaciona mucho con lo que estoy estudiando Que de hecho cuando termina el curso termina de fascinarme Hace poquito se realizó en Córdoba un curso de TEDAX Sí Que tiene que ver con el desarme de explosivos Sí De los cuales usted fue una de las pocas mujeres Sí El TEDAX es el técnico en desactivación de artefactos explosivos Lo que es a nivel policial es el único que se da a Sudamérica También lo dictan otras fuerzas, pero son fuerzas de seguridad, no policial O sea que Córdoba tiene la brigada explosiva una de las pocas que puede dictar en Latinoamérica este curso Sí, la única Importantísimo para perfeccionarse A nivel policial, sí, a nivel policial único Sí, sí ¿Cuáles son las aspiraciones personales, no? Pertenecer sin lugar a duda a la brigada Es una de las pocas brigadas que tiene realmente un apoyo y una apertura hacia la mujer, no? Sí, 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 sí Nos cuidaron mucho los intentos del cuerpo de instructores, los jefes Que nos permiten a lo que es las mujeres incluirnos Muchas gracias Por favor Se agradece Bueno, Teniente Saraiva, bienvenida a Córdoba Muchas gracias Muchas gracias Comentanos, Fabián ¿Cómo nace tu pasión por la fuerza militar en Brasil? Vos sos de San Pablo, pero ahora ejerciendo en Manaos Sí, en Manaos ¿Cuándo nace y por qué? Desde niña ya me gustaba Y seguridad Y creo que hacer justicia Porque no ingresé como policía Ingresé como después de escuela, me ingresé como abogada Hasta que me surgió la oportunidad de ingresar en policía militar ¿Alguien en la familia que tenga que ver con las fuerzas? No, yo soy primera La primera Un orgullo para la familia Sí, sí, para mi mamá, mi hermana Me imagino Fabián, ¿por qué la parte de explosivos? Mi jefe fue mi profesor Y con eso me encantó Así que salí de escuela Ingresé en curso de Bill Pero era auxiliar de explosivista Y hasta que yo quería estar allá y miraba, miraba Yo quería hacer eso Sí, quería más Y hasta que me surgió la oportunidad de venir acá y hacer curso Una de las primeras, me decís, allá en Manaos Sí, yo soy la primera mujer TEDx de Brasil No tengo ni mujer TEDx en Brasil Yo soy la primera Felicitaciones Gracias, muchas gracias De verdad ¿Cómo fue tu actividad aquí en Córdoba? El curso muy duro, pero muy lindo Y difícil Y me extrañó mucho el Brasil Al final del curso ya Muy duro para mí Pero Tengo apoyo de todos los compañeros Institutores Y De personal de brigada Que sin duda Voy a llevar para la vida Para hermanos Soy hermana Muchas gracias Y bienvenida cuando quieras a Córdoba Gracias Felicitaciones por tu trabajo Y por Por marcar En Brasil Él sos la primera Gracias Por marcar Por marcar Aquí estamos nosotras Muchas gracias por eso Se agradece Mujeres Lo que nos queda podemos Si no podemos no existe ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíanos un mail a Historias de Mujeres TV Arroba Hotmail.com Estas son historias de mujeres Que merecen ser contadas Y mostradas Mujeres No